3 Encontrarla Estas arrepando de amor Salvaste la patria 3 Ya me escuchas Pero nada en su vida cayó Para suerte sólo 20 años Ella iba a la cancha Escuchaba Tres de corazón Y un media naranja No existía otra explicación Pero nada en su vida cayó Para suerte sólo 20 años Y pasarán 100 años tal vez Esperándose la vida de los seres Y pasarán otros 3.000 años Que está intentando Encontrarla Intentando olvidar Que iré encontrarte Ese día De escucharte un poco Salvarse mi vida No te dije Aunque fue mi ilusión Pero nada en mi vida cayó Darme cuenta Lo sólo que estoy Y parecías Sisteras Parecías Tener corazón Porque quise quererme Y por fin la vida Todo no fue un error Confesarte mi amor Habrá muchas mejores temores Si pasarán Cien años tal vez Esperando que la vida Te ve lo que mereces Si pasará Otros 3.000 años Que está intentando Encontrarla Intentando olvidar Si pasarán Cien años tal vez Esperando que la vida Te ve lo que mereces Si pasará Unos 3.000 años Que está intentando Encontrarla Si pasarán Cien años tal vez Esperando que la vida Te ve lo que mereces Si pasará Unos 3.000 años Que está intentando Encontrarla Intentando Intentando Encontrarla Intentando Olvidar Bienvenidos a Bienvenidos a Bienvenidos Bueno, señores Están viendo Vías Alternas Y en el caso tenemos invitados Muy especiales Desde Colombia A tres de corazón Que están por acá Y platicaremos con ellos En un rato Sobre la escena del punk En Colombia Y otra escocita Muchas gracias